agentes adscritos a la dirección regional de la alta gracia apresaron este martes a tres delincuentes con el arma de reglamento del sargento mayor de la policía nacional euclides ureña mejía quien fue asesinado por tres elementos el pasado sábado mientras éste se encontraba hospedado en el hotel mercedes del distrito municipal la china de miches en la provincia del seibo los detenidos han sido identificados como luis ángel luis junior armando michael tapia alias el lunático este último según las autoridades tiene dos órdenes de arrestos uno por homicidio otro por robo los antisociales fueron detenidos por agentes del decrim y la policía preventiva momentos en que se disponían a cometer un atraco el cual fue frustrado en el municipio de higüey así lo informó el vocero policial de la zona para el centro de noticias del este de televisión del este les informó jorge castillo tactú